Un 8 de abril como hoy nació y murió María Félix, una leyenda llena de mitos y rumores. Que si estuvo enamorada de su hermano, que si guardaba en un cofre los restos de un niño que abortó, que si se bañaba en agua helada y leche para conservar su belleza, que si Agustín Lara intentó matarla, que si era o no una buena actriz. Esta noche a través de sus historias engarzadas le rendimos un homenaje a la estrella que se convirtió en mujer, la doña María Félix. Bienvenidos. Acuérdame de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. María de los Ángeles Félix Cuereña nació en el barrio de la Colorado, en Los Álamos, Sonora, en una familia de 12 hijos. Cuando su padre fue nombrado director de la Oficina Federal de Hacienda en Guadalajara, María, siendo apenas una niña, se mudó con toda su familia a Jalisco. Y cuando llegó a la adolescencia, comenzó a destacar en los círculos sociales jaliscienses por su porte y belleza. Así, llegaron sus primeros novios, Rosendo Ibarra y Rafael Corcuera. Pero María alguna vez aseguró que en realidad, su primer gran amor fue su propio hermano Pablo, a quien apodaban el gato. Fue uno de los muchos mitos y cosas que María inventó. Y, o sea, ella se inventó a sí misma e inventó muchísimas cosas, ¿no? Y a María Eugenia le decía, pero ¿por qué dices tantas cosas que no son ciertas? Dices, son historias y se reía, ¿no? O sea, siempre le gustaba a ella decir cosas exageradas, porque en realidad no hubo una relación con los dos hermanos, porque, pues no, no la hubo, ¿no? No, y María Eugenia dice que no, que cuando ella leyó eso en los libros de Craucio, o sea, dijo, María, pero ¿cómo te atreves a decir esas cosas? O sea, eso es mentira y tú lo sabes. Y la respuesta de la doña fue, el escándalo vende y, pues, lo utilizó así, como un medio de escándalo, como para crearse un halo de misterio o de... que llamara la atención. Bueno, él, él era más grande que ella, pero, este, lo mandaron a Puerto Vallarta con unos tíos que estaban allí y después se fue al colegio militar y ahí lo mataron al, al, al tío Pablo, ¿no? Cuando Pablo estudiaba en el colegio militar en la Ciudad de México, María recibió la fatal noticia de que su hermano había muerto ahí. El reporte oficial decretó suicidio, pero ella siempre dijo que había sido asesinado por la espalda en una práctica de tiro. En ese entonces, María conoció en una fiesta de disfraces a Enrique Álvarez, un agente viajero de una marca de cosméticos. María, deseosa de libertad y de escapar del yugo familiar, pronto decidió casarse con él a pesar de la oposición de sus padres. Pero se casó para ser libre, para salir de su casa, y pensaba que iba a hacer lo que quería. Y el marido acabó clavándole las ventanas con clavos para que no se asomara a la calle, de los celos que tenía, ¿no? Que ella cuenta la primera noche de amor con él. El tipo le arrancó la ropa a tiras, y fue lo más parecido a una violación que ella incluso no llegó a consumarse en ese día, ¿no? Este, no tenía buen recuerdo de él. María quedó embarazada y pensó que su situación mejoraría, pero cuando su hijo Enrique nació el 6 de abril de 1934, las cosas solo empeoraron. Harta del trato que le daba su marido, María comenzó una relación extramarital con Francisco Vázquez Cuellar, un joven vecino suyo estudiante de leyes, y poco tiempo después inició los trámites del divorcio. En el proceso, María perdió la custodia de su hijo. Un día, el padre de este se lo llevó con el pretexto de las vacaciones de Semana Santa, y ya no lo devolvió. María pasó horas muy amargas, pero en ese tiempo fue descubierta por el director de cine, Fernando Palacios, quien decidió convertirla en actriz. La presentó ante la Sociedad Cinematográfica Mexicana en el baile blanco y negro del Country Club, y luego la llevó a Hollywood. Pero María no quería comenzar desde abajo, ella quería entrar por la puerta grande, estelarizando un largometraje. La oportunidad llegó con el peñón de las ánimas en 1943. La actriz exigió un sueldo inconcebible para una debutante, se negó a que le cambiaran el nombre por Diana del Mar o Marcia Marís, pidió el cambio de todo su vestuario y le sacó canas verdes tanto a su coprotagonista, Jorge Negrete, como al director de la película, Miguel Zacarías. Le dije, mientras no tengas esa humildad con el director, es inútil que trabajes conmigo. Arrodíate. Y se arrodilló. Y en la película tuvo dos enemigos. Uno, Jorge Negrete, que le había prometido el papel, él, a Gloria Marín. Y cuando vio que tenía que comenzar con una novata, que nunca se había parado frente a una cámara, ¡uh! Puso un grito en el cielo. Y se dio unos agarrones con Jorge Negrete, siendo una chavita de 18, 19 años, ¿no? Cuando termina la película, ella lleva el guión y todo el mundo se lo firma menos. Menos Jorge, yo creo que fue un desprecio que María nunca olvidó. Él quería humillarla y a María Félix no era posible humillarla. No era posible. Desde que filmó su primera película, María Félix se hizo fama de difícil. Decían que además no le gustaba convivir con la gente del medio del espectáculo. Que mucha gente dicen que María no tenía amistades dentro del ambiente. Bueno, ella lo dijo en una entrevista, que cómo no, que ella tenía una amiga que se llamaba Carmen Montejo. Eso yo se lo agradecí mucho. Pero no solamente yo. Muchas, muchas personas la quisieron mucho a María. Está el caso, por ejemplo, de Andrea Palma. O sea, casi la consideraba una hermana. O sea, Andrea Palma, la mujer maravillosa de la mujer del puerto y pues también una actriz con trayectoria. Era muy amiga de María Félix. Su segunda película, María Eugenia, junto con La China Poblana, fueron consideradas por la propia María como sus pecados de principiante. Pero entonces fue estrenada el 16 de septiembre de 1943 Doña Bárbara, con un éxito rotundo que le daría a la Félix el mote que la acompañaría hasta la tumba, la Doña. La vida de María es como un ajedrez en donde podía perder el rey, pero nunca la reina. La reina siempre estuvo allí, con una enorme prestancia, mirando a todos. Y yo creo que ella, a lo mejor, ocultaba parte de sus debilidades, de sus dolores, para mantener esta imagen. Soy ni tranquila, ni bondadosa, ni nada de eso. Yo, yo soy, yo soy con lo que soy, no sé. Yo no puedo decir lo que soy porque la gente lo sabe lo que soy. Se enoja mucho. Sería muy arrogante, sería muy arrogante si dijera, ¿cómo me siento? Ya convertida en estrella, María conoció a Agustín Lara, con quien había soñado casarse cuando era niña y lo escuchaba cantar por la radio en la hora azul. A finales de 1943, el romance de la actriz y el compositor se convirtió en la nota preferida de los reporteros de espectáculos. Era como un encuentro de celebridades, ¿no? Que seguramente hubo una relación romántica, pero también era un poco, este, explotar cada uno por su lado, este, la fama que Kete tenía en su, en su medio, ¿no? Que Agustín Lara le hizo de padre, le enseñó a hablar francés, la cultivó, la enseñó a vestirse. No solo lo amaba, lo admiraba. Ella sabía dónde había talento y ella adoraba a los hombres talentosos, aunque fueran groseros. Pero para mí, amó, por sobre todo a los demás hombres, a Agustín Lara. Ver a la famosa pareja en un evento público era todo un espectáculo, que se repetía con regularidad, por ejemplo, en las corridas de toros. La doña amaba la fiesta brava y llegaba a los ruedos partiendo plaza, donde el público le aplaudía de pie. Se creaba una competencia, entre comillas, entre la expectación que despertaba ver a María en los tendidos o ver a los toreros jugándose la vida con el toro en el ruedo. He conocido gente que recuerda aquellas entradas triunfales de María a la plaza y, pues, ya te imaginarás toda la carga enigmática que llevaba ese recorrido desde la parte superior del tendido de sombra de la Plaza México hasta su barrera en primera fila. Pues todas las miradas eran dirigidas hacia María Félix. En 1944 llevó a la pantalla grande la cinta La Mujer sin Alma, donde la actriz le daba vida a una joven y bella mujer ambiciosa dispuesta a utilizar a los hombres para conseguir sus propósitos. Un tipo de personaje que repetiría en cintas como La Devoradora, La Mujer de Todos, Doña Diabla o La Estrella Vacía. Muchos decían que María se interpretaba a sí misma, pero la verdad es que el talento histriónico de María Félix siempre estuvo en tela de juicio. Era una pésima actriz y que solamente hizo una buena película que fue Doña Bárbara, ¿no? Y eso que gracias al director, que fue Emilio Fernández. Su rango era un poco limitado. ¿A qué me refiero? Que no podría ser nunca el papel de la humilde, porque era realmente su personalidad la que estaba exhibiendo en la pantalla. A mí no me importa que me critiquen, nunca me ha importado. A mí me ha importado el afecto que los mexicanos tienen para mí, la protección que me dan, el amor que me tienen. Los he divertido mucho y les he convenido mucho. ¿Convenido? Ah, no, sí, yo les convengo muchísimo. ¿Cómo en qué? ¿Con quién se sienten más a gusto en el extranjero que conmigo? ¿Cómo? Los mexicanos. Sí. ¿No se sienten a gusto conmigo en... Ah, sí, la ponemos a usted como un ejemplo de nuestra... No, es que me pongan como ejemplo, pero... Pero los de allá sí me ponen como ejemplo, como mexicana. Sí, los extranjeros dicen, belleza mexicana María Félix. Bueno, siempre, siempre se acuerdan. Y creen que todas son como yo y que a la vuelta de la esquina están todas las mexicanas iguales. Y yo creo que hay mejores que yo, pero yo no sé. María Félix era ya una de las mujeres más populares e influyentes del espectáculo nacional. Y apoyada por Agustín Lara, decidió ir en busca de su hijo Enrique a Guadalajara, donde él vivía con su padre, para recuperarlo para siempre. Pues se lo trajo a Agustín y la doña fueron por él a Guadalajara y se lo trajeron. Aquí estuvo Quique desde entonces. El trabajo le costó a él adaptarse, porque estaba muy... Pues lo chiqueaban mucho las tías y, bueno, no quería ni que le diera el aire al niño, porque para ellos era... para ellas más bien era un... Así como... 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 alguien muy, muy, muy querido, ¿no? Con Enrique a su lado, María decidió casarse finalmente con Agustín Lara. Y la boda fue una noche buena de 1945. Pero poco tiempo después, los celos del músico, que ya se venían gestando de años atrás, comenzaron a mermar la relación y se habló incluso de infidelidades entre ambos. Entonces ya era un punto en común que decían que la fidelidad estaba de la cintura para arriba, los dos. Y entonces mutuamente se fueron muy infieles los dos. Mientras tanto, la carrera de María en el cine seguía en ascenso. De pronto cambió el vestido de noche por el rebozo y las trenzas, al lado del indio Fernández y Pedro Armendariz, en la cinta Enamorada. Y su impactante rostro se volvió famoso incluso en Europa, donde la película tuvo gran acogida. Lo volvió locos a los franceses. A los ingleses, que son como de hielo, dijeron es el rostro más bello del cine mundial en el año 49. Estaban apantallados, ¿no? Tenemos carteles de ella, de Turquía. Pero además que presentan a María Félix como la gran luminaria de la industria cinematográfica. Como solo se presentaba a los grandes astros de Hollywood. Y era María Félix. Pero la vida personal de la actriz parecía naufragar en un mar de celos. Pero empiezan a filmar con el indio, río escondido. Y también se rumoreaba que andaba con el indio. Entonces, loco, loco de celos, fue al set y le pegó un tiro que casi mata a la maquillista. Y ahí es cuando decide, no, yo me divorcio de este porque me mata. Y se fue a España sola y lo dejó. Con el ánimo de alejarse de Agustín Lara y el escándalo del que era su segundo divorcio, María aceptó protagonizar su primera película europea en España, Maren Ostrum y Una Mujer Cualquiera, en 1948 y 1949 respectivamente. Mientras hacía carrera en Europa, María volvía a México por cortas temporadas y fue en una de esas ocasiones que se vio envuelta en un tremendo escándalo cuando en 1949 su secretaria, Rebeca Uribe, apareció muerta en un motel. Uno de los grandes misterios en la historia de María Félix. Que María estuvo involucrada en un suceso de un posible romance con una mujer, con la cual fue vista salir de un hotel, por ahí de los años cuarentas, y que se dice que era muy parecida a ella. De hecho, mucha gente decía que eran casi idénticas. Y la anécdota cuenta que María pasó la noche en el hotel con esta mujer, o habría pasado la noche, y que la mujer amaneció muerta en el hotel. Y es un suceso que la prensa de entonces publicó escasamente. Porque María tenía mucha influencia, era una figura muy famosa, muy pudiente, y toda esta cuestión se maquilló, se guardó para que no la rodeara el escándalo, ni María se viera envuelta. Y estuvo mucho tiempo fuera, en el extranjero, cuando ella, después de este suceso, para no ser cuestionada por la prensa, ¿no? La historia nunca se confirmó como tal, pero nada podía opacar el éxito de María, quien pronto viajó de Europa a Sudamérica, donde estuvo a punto de casarse con un actor argentino. Pero entonces escuchó el canto de quien fuera uno de sus peores enemigos, Jorge Negrete, y canceló la boda para volver a México y darle a él el sí. De usted, este desgraciado, con qué altivez y con qué mala educación me trata, pues voy a hacer que me declare en una carta su amor inmenso por mí y su admiración. En 1947, cuando filmaba la cinta Río Escondido, María Félix conoció al entonces celebrado y polémico pintor y muralista Diego Rivera. Ella acababa de separarse de Agustín Lara, y el artista mexicano cayó rendido a sus pies. Mi padre la conoció otra vez de Gabriel Figueroa y de Emilio Fernández. Estaban, ellos estaban filmando Río Escondido. Acaba de nacer mi hijo, bueno, tendría algunos meses de nacido mi hijo Juan Pablo, y mi padre me llamó para decirme que fuera yo, que viniera yo aquí a Coyoacán, a la casa de Coyoacán, con mi bebé. A mí se me hizo muy raro, ¿no? Mi papá me había llamado porque María posó para mi padre, para el póster de la publicidad de Río Escondido. Está ella con un rebozo y tiene un niño en los brazos, y el niño que tiene en los brazos es mi hijo. Fue una relación muy personal, muy íntima con Frida y con mi padre. La vi con muchísima frecuencia en casa de ellos, sea aquí en Coyoacán o en el estudio. María era muy amiga de Frida. Llevaron una relación muy amistosa. Es decir, las dos eran muy parecidas en cuanto a carácter. Se decían albures y se decían malas palabras en la conversación. En fin, se divertían enormemente. Y María y Frida se quisieron mucho. Se ha llegado a decir también, incluso está publicado en algunos libros, que Frida pudo haber estado enamorada incluso de María Félix. Bueno, se dice que tuvieron alguna relación amorosa entre ellas, ¿no? Porque María también se dedicaba también a las damas, ¿no? Así es. Sí estuvo Frida muy enamorada de María, del físico, porque representaba la belleza, que era lo que ella había perdido. Entonces idolatraba aquella belleza física tan increíble, y sí cuenta la leyenda que la hacía desnudar y María se paseaba desnuda por la habitación. Pero relaciones no. Le decía mucho de que era bisexual, que le gustaban tanto los hombres como las mujeres. Obviamente fueron mucho más sonados sus rumenses como con los hombres. Una me dice, es una cosa, Enrique, yo cuando joven empecé a hacer el cine, dice, las lesbianas me seguían y me pagaban las facturas. Pero María desarrolló un arte que era de recibirlo todo y no dar nada a cambio. Hay un poco de leyenda de eso, ¿no? A nadie le consta realmente más que a nivel rumores, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que poco antes de morir la pintora, esta le pidió a María Félix que se casara con Diego Rivera. Y con el tiempo, como fue pasando el tiempo, Frida se convenció de que mi padre se debería de casar con María. Y le dijo a María, María yo ya estoy muy enferma, cuando me muera, cásate con Diego. Yo me quedaría muy contenta y muy tranquila de que tú te casaras con él. Y muere Frida y entonces María se va a filmar a París, se aleja de mi padre. Entonces mi padre se quedó muy enamorado de ella, vivió muchos años enamorado de ella. Después yo en ese año hice un viaje a Francia. Entonces mi padre, cuando le dije que yo iba a París, me dio un paquete de cartas, hizo varias acuarelas de ranitas, escribiéndole a María recados, pues declarándole su amor. Y me los dio. Y me dice, por favor, llévaselos a María y dile que estoy esperando la respuesta para ver si se casa conmigo o no. Y María le contestó a mi padre que no se casaba con él, o sea que no aceptó la propuesta de matrimonio. Y mi padre pues la pasó muy, muy mal, muy mal. Pero en 1952 María Félix filmó en Uruguay la cinta La Pasión Desnuda junto al actor argentino Carlos Thompson. Y tras un apasionado romance con él, iniciaron los preparativos del enlace matrimonial. Pero a tan solo tres días de la boda, María decidió no casarse. Regresó a México en medio del escándalo por la cancelación de su boda. Y fue entonces que Jorge Negrete, quien hasta entonces había sido su gran enemigo por haberla despreciado durante el rodaje del Peñón de las Ánimas, comenzó a cortejarla. Las dos máximas estrellas del cine mexicano, reconciliadas después de haberse odiado a muerte durante la filmación del Peñón de las Ánimas, de pronto surge una pasión con ellos. Y yo creo que esa etapa de amor pues es una etapa muy serena, muy intensa, pero al mismo tiempo muy breve, ¿no? Entonces empezó a sacarlo a paseos, a sus siestas, al bar, a este, al patio, al ciro, a todas partes con él. Y un día, X, de octubre, declaran en el exercio que lo tengo, me caso con Jorge porque lo amo. Yo creo que lo que quiso fue ayudarlo. Yo tampoco creo en ese romance. Ella me lo había prometido, me dice, ve usted, este desgraciado, con qué altivez y con qué mala educación me trata, pues voy a hacer que me declare en una carta su amor inmenso por mí y su admiración. Y lo logró. La ceremonia que se llevó a cabo el 18 de octubre de 1952 en Catipuato, la casa de Tlalpan de María, con 400 invitados, 80 fotógrafos y 60 periodistas, fue transmitida por radio a toda América Latina. Pero tan solo un año le duró este tercer matrimonio a María, pues en 1953, mientras filmaba a la bella Otero en Europa y él se presentaba en el Millón Dólar de Los Ángeles, Negrete tuvo una fuerte recaída relacionada con la cirrosis viral que padecía y falleció. Jorge estaba enfermísimo ya, ya, a punto que a los 11 meses murió, pero no lo mató María Feria, como dicen las crónicas, no, ni mucho menos. Él tiene una cirrosis espantosa. Yo creo que sí fue un golpe muy duro para ella, ¿no? Es algo que no lo esperaba. Siento que a lo mejor tenía planes para largo con Jorge Negrete, o sea, para tener una larga vida, o sea, marital. Llega a verlo con vida, ella le habla, él abre los ojos y le dice, viniste, negrita. Cerró los ojos y se murió los tres, cuatro días. María llegó enfundada en unos pantalones azul marino al entierro en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, cosa por la que fue severamente criticada por la opinión pública. Ese primer argumento de la voz populi, o sea, de la voz popular era de que realmente no lo quería tanto, de que realmente tenía que haberse llegado como una viuda realmente vestida de negro. Iba con el féretro delante y le gritan desde el público, llena, llena. Y ella con esa rapidez mental que tenía se gira y le dice, ha venido la Marín. Como diciendo, ese grito no es para mí. Es para la otra, no. Era muy rápida, era muy rápida. El siguiente amor oficial de María fue Alex Berger, un banquero nacionalizado francés a quien había conocido años atrás cuando aún estaba casada con Agustín Lara. Y la diva decidió caminar al altar por cuarta ocasión. La boda se llevó a cabo el 22 de diciembre de 1956 a las afueras de París. Yo estuve casada mucho tiempo con alguien que fumaba puro. El señor francés, ¿verdad? No, Alex Berger. Un lapsus. Alex, así es cierto, el señor Berger. Alex Berger, sí. Fumaba puro y para poder soportar el puro de Alex, tuve yo que aprender a fumar. Sí. Era una gran personalidad internacional, ¿verdad? Era un hombre. Sí, sí, sí. Era la imagen de un hombre. Era un hombre hecho a la medida de María Félix, que era difícil encontrar una pareja que tuviera la fuerza, el carácter, no dejarse dominar y que le diera los caprichos del mundo, como se los dio, ¿no? Yo creo que él le dio el estatus, él la relacionó con toda la gente importante en Europa, en América, en Estados Unidos, ¿no? Pues cuando se convierte en Madame Berger, se convierte un personaje de París, de la alta sociedad de París, y ella pues lo disfruta mucho y además lo quiere mucho, se manifiesta, o sea, con una gran intensidad en su relación marital. El matrimonio de María con Berger estuvo basado en la libertad y el respeto. Él jamás intentó alejarla del cine e incluso durante los 18 años que duraron casados hizo varias cintas en México, hasta donde viajaba constantemente desde Francia, aunque sus apariciones en la pantalla grande sí se espaciaron notablemente. Tizoc se estrenó en 1957, Miércoles de Ceniza en 1958 y La Cucaracha en 1959. Esta última fue la única cinta en la que la doña compartió créditos con quien se dijo fue su gran rival de la época de oro del cine nacional, Dolores del Río. Ellas nunca lo aceptaron como una rivalidad, de hecho, nunca se enemistaron. Y trataron hasta el final de llevar una amistad y creo que pues en alguna manera sí lograron una cosa amistosa. Cuando firmaron la cucaracha se hicieron cuatachas, total, porque se parecían mucho. Bueno, no se querían para nada, para nada, ¿no? Mi madre era muy curiosa porque mi madre decía que Dolores era antipatequísima y nunca se pudo llevar con ella, ¿no? Porque Dolores como si era de familia de dinero de Durango. María Félix le tuvo cierta envidia porque Dolores del Río triunfó en Hollywood y María Félix nunca triunfó en Hollywood, triunfó en Europa, eso sí. Algo que Dolores del Río no hizo. No se hablaban para nada, ¿no? Se encontraban, se encontraban a veces en casa de Frida y no se le dijían ni la palabra, ¿no? Pero Dolores del Río no fue la única rival de la Félix. El Zaguirre, por ejemplo, poseedora de una belleza impresionante, fue una actriz con la que la doña se negó rotundamente a trabajar. ¿Qué pensaba usted de María Félix cuando la vió? Ay, ni cuenta, ni siquiera me ponía a pensar. En el momento en que los ejecutivos del cine consideraron que se necesitaba una figura que compitiera con María Félix. Y muchos encontraron esa posibilidad en una hermosa mujer recién nacida en el cine llamada El Zaguirre. Porque hay una comparación permanente de El Zaguirre con María Félix, ¿no? Pues sí, pero yo no hice caso porque yo en mi vida pensé ni soñé parecerme a María jamás. Digo, de momento sí creo que la haya afectado, lógicamente, porque María era la estrella máxima, ¿verdad? Y ella empezaba y empezaron la prensa a meterse con la rivalidad de ellas, que no existía, ¿verdad? ¿Qué pensaba usted de María Félix cuando la vió? Ay, ni cuenta, ni siquiera me ponía a pensar. Ya con el tiempo, con el correr, comencé a darme cuenta quién era María, de lo hermosa, de su personalidad, de su belleza, de todo. Poco a poco me fui dando cuenta. Pero en aquel entonces no me importaba. Nada, ni nadie, a lo mejor. Nos vimos en alguna ocasión ahí juntas. Ahí estuvieron todos los fotos. Una vez nada más nos vimos juntas. Y nos tomaron fotos. Yo me llevaba el pelo recogido y María. Hay dos o tres palabras que cruzamos. Y yo ahí, pues, con un vestido blanco, ella con un negro. Y, este, punto. Así como que consciente de ese momentito, así, pero... Y yo decía, pues, ¿qué? Yo en mi vida quiero parecerme a él. Por un tris de verse juntas en una misma película, como fue el caso de La Cucaracha. Ismael Rodríguez quería a Elsa Aguirre y a María Félix en la misma película, precisamente, para ofrecerle al público algo que estaba esperando. Ver a las dos rivales, a las dos bellezas, frente a frente. Y, sin embargo, María, con ese control que tenía por contrato, pues, retiró a Elsa Aguirre de la película. Y fue que nosotros y ella, y le dijeron, bueno, pues, ¿a quién pones tú que sea una estrella tan importante como tú? Entonces, ella escogió a Dolores del Río. Además, sentí no haber trabajado con él. Porque ya después yo decía, ojalá que nos pudieran unir a las dos para que vean que somos completamente diferentes. Incluso, el nombre de Silvia Pinal fue también contrapuesto en alguna ocasión con el de María. Pero la Pinal nunca se consideró su rival. La veía, incluso, superior a ella. No, a mí no me hizo sombra porque no me podía hacer. Ella nunca hizo teatro musical ni teatro del otro. Ella nunca cantó, bueno, sí cantaba, pero cantar profesionalmente en el teatro y en otras cosas. Y, este, y ella era otra cosa. Para mí era, yo volteaba a ver a María y no la veía yo a mi nivel. Yo la veía mucho más arriba, pero no la sentía yo mi, mi, mi competencia. Jamás la pude tomar como competencia. Mucho mayor que yo. O sea, ¿de dónde me podía yo competir con ella? En 1960, María supo que su hijo Enrique, que ya tenía 26 años, quería convertirse en actor. La doña, quien había invertido mucho en la educación de su hijo, quien se graduó con excelentes notas de la carrera de Ciencias Políticas en la UNAM, deseaba que se convirtiera en diplomático. A la doña le costó aceptar la elección de su hijo. Lo adoraba, pero no quería que fuera artista y él sí. Y por eso nunca lo ayudó como artista. No era normal, no era una relación normal. Ellos se amaban en extremo y él, en algún momento, yo creo que lo odiaba. Fue una relación muy difícil. De hecho, hay una frase que se dice que le dijo, yo esperaba que tú fueras el presidente de México. Por eso estudiaste una carrera diplomática. O sea, ella quería para él, o sea, algo tan alto, tan, 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 este, pues, digamos, tan benéfico para su nombre y su carrera como ella había tenido en su momento. Y él quería realmente, en el fondo, quizá, seguir los pasos de la esposa, de la madre, ¿no? O sea, en cuanto a fama, en cuanto a éxito, yo creo que se quería hacer un poco como ella, este, tan famoso como él. Enrique fue un excelente actor, fue una figura que logró trascender eso en la medida de lo posible, pero también siento que siempre le pesó ser el hijo de María Félix, ¿no? Incluso había gente que lo criticaba porque Enrique hablaba como su mamá, gozaba como su mamá, caminaba como su mamá. Y no es que fuera su mamá, es que había vivido de cerca y había mamado desde la cuna lo que la mamá era, ¿no? Cometía el error de imitarla. Entonces, imitar a una diva es una catástrofe. Sin embargo, Enrique poco a poco se fue dando a respetar como actor. Obtuvo papeles importantes en cintas como Los Caifanes y en telenovelas como Corazón Salvaje y Rina, donde comenzó a brillar con luz propia. A María le enorgullecía mucho el reconocimiento que se tuvo en un momento dado de Enrique como actor, no como el hijo de María, ¿no? Lo quiso muchísimo y se lo demostró. Lo mandó a estudiar fuera. Lo tuvo siempre después a su lado. Él se sabía consentido y querido. Él fue un muchacho feliz. El 14 de enero de 1971 se estrenó lo que fue la última cinta de María Félix, La Generala. A partir de ese momento, la doña se dedicó totalmente a viajar y a disfrutar en general su vida de casada en la alta sociedad de París. Pero en 1974, su marido, Alex Berger, fue diagnosticado de cáncer pulmonar y murió el 31 de diciembre de ese año. María cayó en una profunda depresión. Al punto que cuando él se muere, ella casi se muere. Se enfermó, se enfermó. Tuvieron que internarla meses en una clínica en Rochester porque se moría. Había perdido la gana de vivir. La actriz recuperó la salud y el ánimo para seguir adelante. Y en 1981 conoció al pintor francés Antoine Zapoff, luego de que éste le hiciera un retrato y se convirtió en su pareja. A la cual ella se refería cariñosamente como Gato, el mismo apodo que muchos años atrás había tenido su adorado hermano Pablo. La relación era un poco extraña porque estaban a miles de kilómetros de distancia. Nos contaba que él no podía viajar en avión, que tenía problemas con las alturas y que por eso ella iba a Francia pero él no venía a México. Pero hablaba de él con admiración. Tenía su casa repleta de cuadros de él. Yo conocí la pintura de Antoine Zapoff antes de conocerlo a él. Entonces me hizo una pintura por una fotografía y por esa razón conocí yo al pintor. Pero no lo apoya. Apoyo su pintura. Por eso no lo apoya a él, sino apoya a su pintura. A él son cosas privadas. Al principio la doña estaba en 80, muy hermosa, en muy buenas condiciones. Y rápidamente la diferencia de edad corta esta relación. Como 15 años en relación de madre a hijo. Era como un hermano para ella, era como un hijo, era como un amigo hasta el final. Pero en uno de sus viajes para visitar a Antoine en París, el 24 de mayo de 1996, María recibió la noticia de la muerte de su hijo, Enrique Álvarez Félix, quien falleció a los 61 años de edad, víctima de un ataque al corazón. Le pesó mucho la noticia, obviamente. Pero tuvo la fuerza para subirse al avión y llegar aquí y llegar directamente a la agencia funeraria. Yo la vi hasta en la agencia funeraria y tenía mucha fuerza, pero sí se notaba que lo violía mucho porque lo quería mucho. Su relación era muy fuerte, muy estrecha. Entonces estuve pronto con ella, bueno, al teléfono inmediatamente. Ya no sabía cómo hablarle. Porque si le pregunté, ¿cómo estás María? Y me decía, ¿cómo quieres que esté? Y dice, mira Enrique, mi vida ahora son ratos, intento pasar a lo mejor posible. María sufrió mucho, pero ella era muy callada. Y aparte de eso, no le gustaba que la vieran caer. Lloraba como loca y gritaba como una loca. Y ese dolor fue tan inmenso como puede ser de una tragedia griega. Me consta el dolor de María cuando el sepelio de Enrique, que fue allá en la iglesia de Santo Domingo, en el centro. Ahí estuvimos sus amigos cercanos con ella. Y me consta el terrible dolor que ella vivió con la muerte de Enrique. Estuvo más tiempo en México. Hizo en Cuernavaca mucha remodelación, como estaba antes la casa. De que falleciera su hijo. Yo creo que lo tomó y así lo decía ella, como terapia. Remodelar la casa de Cuernavaca. Después de la muerte de su hijo y todo, siempre María estuvo... O sea, su círculo de amigos era muy reducido y de alguna manera estaba sola. O sea, era muy famosa y todo, pero al final del día ella estaba sola en su casa con la servidumbre. Al volver, las últimas horas de María Félix, el mismo día de su cumpleaños. Y la sorpresa al abrir su testamento. ¿Tú sabías que tú serías el heredero de María Félix? No, al contrario. Fue una sorpresa para mí. María vivió sus últimos años viajando y haciendo apariciones espaciadas. La última fue en el Auditorio Nacional en un concierto de Luis Miguel, donde el sol le rindió homenaje a la doña besándola en la boca, frente a un público sorprendido y jubiloso. En ese entonces, la salud de la doña ya estaba muy mermada, pero aún así se las ingeniaba para lucir siempre espectacular. Era una mujer que se cuidaba muchísimo en la dieta, tenían sus debilidades como champaño, de vez en cuando algún gran vino, pero era una mujer que hacía un gran esfuerzo por vivir bien y a plenitud. Ella había perdido movilidad, caminaba llevándola, la tenían que bañar. Entonces, eso para su carácter, pienso que habrá dicho para sus adentros, basta. Llegó a ser esclava un poco de las dietas, de hecho, yo creo que la osteoporosis que padeció en los últimos años es precisamente producto de esas dietas. Tenía ciática, pero ella nunca decía y no le gustaba que dijeran que estaba enferma, ¿no? Y dada también su edad, pues, este, no le gustaba que la viera. Esa es la verdad. Yo la he visto en París tirada en la alfombra y dice, Enrique, me estoy descomprimiendo. Y se descomprimió los huesos y para salir se pañó dos parches de morfina y salía bailando. Me decía, ¿para qué voy al doctor si me va a encontrar todo? Pues mejor no voy. Pero ella tenía mucha fuerza, mucha fuerza mental. Sí le dolían las articulaciones, me imagino que por, no sé cómo se llama, el reumatismo. Este, pero no lo tenía tan grave. De los huesos, este, no sufría tanto, pero estaba bien, estaba... Leía le echaba muchas ganas. Vivió hasta que quiso, porque yo creo que al final se quería morir. Ya no quería vivir. ¿Tú crees que ella sentía que se iba a morir? Yo creo que sabía que se iba a morir, pero no sabía cuándo. Como te digo, ella no estaba allá, yo creo que ya hasta ahorita. No, ella quería seguir y seguir y seguir. Y de acuerdo a Luis Martínez de Anda, el asistente personal de la actriz, que luego se convertiría en su heredero, estos fueron los últimos momentos de María Félix en su casa. Ella cerraba su habitación con llave, entonces le avisaba por interfón por si quería desayunar, o ella llamaba si se despertaba antes. Pero si no se despertaba, este, a las nueve, nueve y cuarto era cuando uno tendría que marcar. Entonces no llamaba, no respondía. Y recuerdo si fuimos a tocarle a la puerta. Bueno, fui a tocarle a la puerta de su recámara, tampoco respuesta. Entonces lo que hicimos, pues fue insistirle nuevamente por teléfono, por interfón. Lo primero que atiné en llamar a un amigo de ella, también a la señora Moctezuma. Salimos al patio jardín que daba directamente a su recámara. Y son puertas de cancel, son vidrios. Vamos a tratar de abrir ahí. Pero sí entramos y la primera que quiso entrar fue la señora Moctezuma. Y pues ahí estaba, ¿no? Te lo cuento, me duele. Sí, creo que mejor. El 8 de abril del 2002, a la una de la tarde, se confirmó la noticia del fallecimiento de María Félix en su casa de Polanco. La versión oficial dictaminó ataque al corazón. Sin embargo, surgieron muchos rumores que envolvieron su muerte en un halo de misterio. Nadie vio cómo quedó. O sea, realmente nadie vio cómo quedó. No, solo está la Moctezuma, ¿no? Que era la amiga que llega a la hora que María muere, que es llamada por la gente de servicio. Es la gente que se ocupa de preparar el cuerpo, de llamar a la gente que la va a meter en el ataúd. Y solamente ella sabe qué es lo que pasó. Por cierto, ella nunca ha querido dar entrevistas sobre lo que ocurrió ahí. Es una persona que ha guardado el secreto hasta hoy. A las 16.44 horas, salió la carroza con el cuerpo de María de Polanco, directo hacia el Palacio de Bellas Artes. Donde se le rindió un homenaje de cuerpo presente al que llegaron las más importantes personalidades del espectáculo, el arte, la sociedad y la política mexicana. Tras la muerte de María, el 5 de junio de ese año se dio a conocer el contenido de su testamento. Donde para sorpresa de todos, se nombraba heredero a Luis Martínez de Anda. Quien había sido chofer y asistente de la actriz los últimos nueve años. La familia Félix se inconformó ante este hecho y el 10 de agosto su hermano, Benjamín, interpuso una demanda civil en el juzgado 22 de lo familiar para solicitar la nulidad del testamento y el escándalo no se hizo esperar. Luis llegó a la casa de María a los 14 años. Entonces, Luis creció más bien ahí al lado de María. Y María de alguna manera lo moldeó a sus necesidades, ¿no? O sea, era un agente de confianza que conocía todos los pormenores del día a día en la vida de María. Desde antes Luis Martínez de Anda ya tenía control sobre muchas cosas. Luis Martínez de Anda era quien manejaba la servidumbre, quien estaba a cargo de la casa, llevaba las cosas, la administración. Y aunque muchos nos sorprendimos, porque me incluyo de que María ya ha dejado su legado en manos de él, pues creo que era una persona que se había convertido en su brazo derecho. En las últimas apariciones públicas que hizo María, un homenaje en la Cineteca Nacional, alguna otra aparición que tuvo, Luis Martínez de Anda iba de la mano de María Félix. Con todo respeto, estar 24 horas con María no era fácil tampoco. Entonces quiero decirte con esto que este chico de alguna manera, pues sí, fue recompensado espléndidamente, más de lo que él soñó nunca. Pero creo que le dio cuatro años de compañía de alguna manera de protección, digamos. ¿Tú sabías que tú serías el heredero de María Félix? No, al contrario. Y aparte yo me imaginaba que alguien más o alguien es, por así decirte. Algunos más iban a ser los beneficiarios. Yo no tenía la menor idea. Este, fue una sorpresa para mí. Cuando me lo dijeron sí me emocionó mucho. Este, me quedé como dos o tres días. ¿Y ahora qué? ¿Qué se hace, no? Quien lo ayudó y lo asesoró siempre fue Estela Moctezuma y Ernesto Alonso, ¿no? O sea, se apoyó en ellos para tomar las primeras decisiones de qué iba a pasar con las cosas, con las casas, con todo, ¿no? Y hasta la fecha, pues sigue con esa tarea. Pues ya me tachan o me tacharon como quisieron. Algunos me defendían, muchas gracias. Pero, pues, sacarles, quedar bien con la gente, ¿para qué? O no le voy a dar gusto a nadie. A partir de la inconformidad de la familia frente al testamento de la doña, surgieron muchas especulaciones en torno a su muerte. Que si se había suicidado, que si el propio Luis Martínez de Andal había asesinado. La presión pública fue tal que ante los ojos atónitos de todos los que la conocieron, el 29 de agosto del 2002, el cuerpo de María Félix fue exhumado para esclarecer las causas de su muerte. Doscientos especialistas forenses, autoridades y elementos de seguridad, realizaron una necropsia en el mismo panteón francés, bajo estrictas medidas de seguridad para evitar cualquier filtración a la prensa, que montaba guardia ansiosa de cualquier información sobre el caso. Un día después, el hermano de María, Benjamín, informó a los medios que desistía de todas las acciones legales sobre la investigación de la muerte de su hermana, aunque el caso siguiera siendo perseguido por oficio por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Esto no hizo más que enardecer los rumores sobre la muerte de la doña, y ahí se creó otra leyenda. Es una imagen que está en la casa de Cuanavaca. Tengo entendido que ya estaban ahí cuando ya las compró. Entonces, pues ahí se quedaron adornando parte del pasillo que daba el jardín, en un nicho, nada más, ya no se le hizo tanto quitarla ni poner alguna otra cosa, y la dejó. Tampoco le daba importancia de si era o no era. Era un adorno que estaba en ese momento y le pareció interesante ella. Y además ella me dijo un día que le había criado a una bruja Jackie. Su ama de cría había sido una bruja Jackie. Que ella hablaba Jackie, todavía recordaba las palabras, ¿no? Y entonces parece ser que le habían adiestrado un poco en esos temas, ¿no? Esotéricos. Que le encantaban a María, le encantaban. Pero todos esos inventos, son esos inventos, ¿no? La gente, a ver qué pasa. Es ridículo lo que dijeron. La única realidad es que hoy María Félix, la doña, está más viva que nunca. Su hermoso rostro, su porte, su altiva figura, su recio carácter, sus logros en el cine nacional e internacional y sus mitos y leyendas siguen siendo tema de conversación incluso entre las nuevas generaciones. que encuentran en María a un ídolo que hizo época a nivel mundial. ¿Por qué no? Sí. A mí no me ha costado ningún trabajo. Porque la mayor parte de, o de las mujeres o de los hombres, tiene un trabajo para llegar a algún lugar. No, los mexicanos me dieron un lugar, a mí no me ha costado ningún trabajo. He trabajado, he tratado de progresar, nada más. No sea usted así. Yo solo trato de buscarle el modo. Pues le va a costar trabajo porque no es tan fácil. Tendrá que llevarme flores. Pues yo le llevo sus flores. Al cementerio para cuando me muera. Porque en esta vida no me va a encontrar ni el modo.